Y en Doctora en Casa estamos ya con la doctora Marina Becerra. Ella es gastroenteróloga de la Clínica Dávila. Nos acompaño hoy día para hablar de un tema muy interesante. Quizá usted ha escuchado de repente ahí la palabra Helicobacter pylori, este nombre. ¿Qué significa? ¿Qué problemas podría producir a la salud? Lo conversamos hoy día con ella. Bienvenida al programa, doctora. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Yo estoy seguro que algunas personas han escuchado hablar de esto, ¿no? Se han hecho una endoscopía, a lo mejor tienen un cuadro gástrico, una úlcera, una gastritis, y el doctor quiere descartar que tenga Helicobacter pylori. ¿Por qué es importante saber si uno tiene esta bacteria o no? En Chile es muy importante porque con Japón el Helicobacter pylori está en relación igual con la etiopatogenia, la causa ayuda en el cáncer gástrico. Entonces Chile con Japón son los países que tienen más prevalencia y uno de los factores asociados es esta bacteria. Correcto. Y por lo tanto es por la prevalencia que tenemos esta bacteria que en Chile es 70% exportadora y hay 3.000 causas de deceso anuales en relación a cáncer gástrico. Entonces que es una patología bien importante. Por eso está incorporado en los GES del Ministerio de Salud el tratarlo. Correja usted, yo lo que entiendo de mi estudio de medicina, vamos a ver si me ponen buena nota con esta que se llama, pero de los pacientes que tienen cáncer gástrico se demuestra que no sé si un 100% o muy cercano al 100% existe Helicobacter pylori. Pero el portar la bacteria no necesariamente lleva a cáncer gástrico. Es decir, pacientes con cáncer gástrico se suman a Helicobacter pylori. Pero esto da cuenta un poquito este 70% de deportación. Entonces podemos decir que hay personas que manejan Helicobacter pylori y esto es que no pueden manejar. Correcto. ¿Estoy bien? Correcto. Sí, no necesariamente. Pero sobre todo en personas que son de alto riesgo con antecedentes familiares, a veces ni siquiera teniendo gastritis, uno erradica en estas personas esta bacteria. ¿Y cómo podemos saber que la tenemos? ¿Qué exámenes nos permiten entonces poder llegar a hacer el diagnóstico y decir que usted la tiene? Bueno, el primer diagnóstico, y es como para empezar el estudio, es una endoscopía en que se toma la muestra de la bacteria, que puede ser con medición de la uriaza, o bien en la biopsia también puede verse esta bacteria. Correcto. Hay otro estudio de aire expirado, de heces en deposiciones que también lo puede encontrar. Pero como en Chile tenemos esta historia de cáncer gástrico, hay que buscar gastritis atrófica y por eso en primera instancia se hace con endoscopía. Correcto. Una vez diagnosticado, se hace un tratamiento que es con antimicrobianos, con antibióticos. Si nos puede contar un poquito de eso. Y hoy día también se está incorporando el uso de los probióticos justamente en este tratamiento. Y que nos explique un poquito, doctora, el tratamiento antibiótico y por qué los probióticos. El tratamiento antibiótico ha ido creando resistencia bacteriana. De hecho, antes era un esquema con amoxicilina, claritromicina, que ha aumentado mucho la resistencia de la claritromicina. Entonces se tuvo que agregar otros antibióticos como el metronidazol y el uso de ismuto. Y hay estudios que muestran que los probióticos mejoran la respuesta antibiótica en cuanto a menos resistencia. Correcto. Y además los efectos adversos que produce esto de tomar tanto antibiótico para matar a este bicho. Correcto. Que pueden ser gastritis, diarrea, dolor abdominal, porque son tres antibióticos y hay mucha pastilla. Claro. Entonces el uso de probiótico muestra que hay disminución de estos efectos colaterales y mejorando la sensibilidad también de la respuesta antimicrobial. Correcto. Además entendemos que cada vez que uno toma antibióticos, que sabemos que están indicados para un fin, como por ejemplo el gasto de pylori, o usted a lo mejor en la casa que tiene una migdalitis, el doctor le prescribió antibióticos y todo, los antibióticos nos van seleccionando si esta es buena o esta es mala, van barriendo con todo. Y ahí la microbiota intestinal va sufriendo, va sufriendo estos daños porque de bueno le pegó nomás y se va para afuera. Entonces es importante esta reposición, estoy hablando un poquito más general ahora, hablando, ¿no es cierto?, de que cada vez los médicos, los doctores estamos pensando más en cada vez que tengamos, tenemos o estamos indicando una terapia antimicrobiana con antibióticos, estamos dejando al ladito, ¿no es cierto?, el probiótico para ir poniendo la población de los policías buenos que le decimos nosotros en la flora intestinal, ¿no? Exacto. Usted ha visto hoy que la flora intestinal y la microbiota, o sea, hay que cuidarla porque de alguna manera es un mecanismo de defensa que tiene el organismo para muchas cosas. Así es. En la parte gastrointestinal, una de esas es el uso por la erradicación del helicobacter con mucho antibiótico y los estudios muestran que el lactobacina reuteri es el que muestra respuestas favorables. Tiene el mejor rendimiento, lejos. Claro, con los estudios científicos han mostrado que con este probiótico se pueden mejorar los síntomas y un poco la sensibilidad a la respuesta. Claro. Y la doctora se hace hincapié en este probiótico porque es un probiótico que tiene, decimos, nombres y apellidos que vienen con unos números, usted lo va a encontrar, con lecha y un montón de cosas ahí que dan cuenta un poquito, no dan cuenta un poquito, dan cuenta de los estudios científicos que están detrás y avalan esta eficiencia, este resultado, ¿no? Exactamente, exactamente. Correcto. Igual también, por lo tanto, este mismo probiótico y otro, hay honestas diarreas que se producen por el uso de antibióticos, después que se toma un tratamiento, una sinusite, una infección urinaria, que quedan con estos síntomas por alteración de la microbiota, como tú decías, claro. Entonces, es bueno, a veces en estos casos, tomar después de esto o conjuntamente con el antibiótico, para no tener efectos colaterales. Exactamente. Interesante tema que trajimos hoy día, doctor, en casa, de la mano de usted, querida doctora, que nos acompañó para poder hablar de este tema, del góster pylori. Sí. Probióticos, recuerde que están asociados a esto, este probiótico BioGaya, tiene esta formulación del reuteris que viene con estos apellidos que yo le conté hace un poquito atrás, por lo tanto, hoy día lo están usando los profesionales de la salud, justamente de la línea gastroenterología, para tratar estos cuadros. Doctora Becerra, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias a ti, Claudio, por la invitación y que te haga éxito en esta nueva casa. Muchas gracias, doctora. Y nosotros vamos a ir con más programas, vienen cosas súper interesantes y que apuntan a que usted mejore su calidad de vida, por eso usted no se puede seguir con nuestra sintonía. Nosotros hacemos la pausa y seguimos aquí, preparando lo que viene a continuación. Vamos y volvemos. Salud Digestiva fue presentado por BioGaya. ¡Gracias!